Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja a tu corazón soñar Fabulosa visión, sentimiento divino Voy volando contigo hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal, un horizonte a descubrir Un mundo para ti, para los dos Déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo Podamos decidir cómo vivir sin nadie